El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación de obras de reparación en el Colegio Celestino Mutis por un importe ligeramente superior a los 65.700 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. En este caso se trata de actuaciones para la reparación de daños estructurales en el Celestino Mutis a la empresa Leasam 2007. Se van a reparar daños estructurales puntuales en la estructura, albañilería, revestimiento, cerrajería y zonas con falta de estanqueidad del centro educativo. Solo en este mandato, desde 2019, se han invertido más de dos millones de euros en mejorar las instalaciones de estas escuelas, de estos centros. Entre otros asuntos, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto para la mejora de la climatización del Centro de Asuntos Sociales de Calle Zaragoza. Las obras contarán con un presupuesto cercano a los 9.500 euros y un plazo para su realización de 15 días. Mejoraremos así estas instalaciones, tanto para el personal como para las personas usuarias que acuden a este centro cada día. La Junta de Gobierno local, celebrada este jueves, ha autorizado además la nueva adjudicación del servicio de proyección para el programa Cine en Familia y un convenio con la Universidad Complutense para la realización de prácticas del alumnado en materia de gestión cultural con una vigencia de cuatro años. Se ha aprobado también, entre otros asuntos relativos a los preparativos del desarrollo oficial del Carnaval 2022, la convocatoria pública para el patrocinio de las fiestas, que tendrán lugar este año a partir del 3 de junio.